Vamos a hablar con Jennifer si nuestros amigos influyen a la hora de tomar la decisión de tener hijos, de casarnos, de divorciarnos, de todo. Es contagioso esto. Necesitamos hacer lo mismo para estar en la frecuencia de lo que pide la sociedad. Vamos a platicarlo con Jennifer. Bienvenida. Hola. Gracias. ¿Cómo están? Pues a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes creen que algo como una decisión para casarte o tener hijos influye en la gente que te rodea o es una cosa completamente independiente? No debería, pero sí. Ahora vamos a empezar con los hijos. Órale. Entonces, si tú decides ya eso de tener hijos es porque ya se te antoja o porque tus amigas o amigos están teniendo hijos. ¿Qué creen? Yo creo que sí. Yo creo que es más de peso la decisión propia por lo del reloj biológico de las mujeres. Reloj biológico, sí. No, yo creo que no. Si quieren hacerlo. Yo también creo presión de la familia porque ya te empiezan a preguntar. Ya quiero un niño. Oye, apenas te casas, lo que siempre hemos dicho, ¿no? ¿Ya cuándo te casas? ¿Y cuál primero? ¿Y cuándo es el segundo? ¿Y no cabe el de verdad ganas? ¿Cómo? El de ver dan ganas. A lo mejor. ¿Qué es lo que se ve? Y también por no quedarte fuera del grupo. A lo mejor si ya todos tus parejas y amigos ya se casaron primero. Y fiestas infantiles. Y luego ya los escuincles. Entonces, para no quedarte fuera del grupo. Así es. Como que también así es cierto, claro. Es tan importante como tener hijos, ¿no? Por no quedarte fuera, no puedes. Sí, porque ya no vamos a los viajes porque ahora como todos tienen niños chiquitos, pues ya. No, pero aparte para que crezcan juntos. Haz de cuenta, si nosotros somos muy amigas, pues si ya tienen hijos ustedes, como que dices, ay, no, pues todos juntos para que crezcan los niñitos juntos. Es como si hay todas las amigas. Yo estoy muy de acuerdo con Natalia y con René, porque yo sí considero que es un asunto generacional. Llega un punto en el que todos tus cuates y todas tus amigas de la generación, como que se están aventando por el chavito o el primero o el segundo, y a veces si te quedas, pues a lo mejor ya te quedaste, ¿no? La convivencia cambia porque ya no te van a invitar ni siquiera a las mismas fiestas. No, pues no puedes. A ver, ¿qué dicen los expertos? ¿Qué dicen los estudios? Un estudio hecho en el 2014 por Balbo y Barbán descubrieron que efectivamente tú te embarazas e influye mucho tus amigas y amigos cercanos, por lo que decías parte, por lo que decías tú, como que crezcan en la misma edad. Ahora, ojo, si sus hijos ya cumplen dos años, ya no influye. O sea, la influencia más fuerte es cuando se embarazan y máximo dos años. Ya que cumplen, ya después de dos años como que ya te da igual, ya no cuadraste. Claro, exactamente, ya no van a convivir. Pero sí te influye tanto que dicen parece contagioso, ¿no? ¿Cuántas de repente empiezas a ver que todas las amigas se están embarazando al mismo tiempo? Sí, es cierto. Entonces, ahora el matrimonio. ¿Será igual? Uy, no, ese sí. El matrimonio, sí. No, ese sí, ¿sabes qué? Yo creo que desde chiquitas a las mujeres, el otro día estaban diciendo, a mi hija le compramos un muñequito para que le dé de comer y que se le lleve a la escuela. O sea, desde chiquitas que van metiendo esas cosas. Programando para ser mamá. Claro, para ser mamá, la responsabilidad. Y también se casaron todas mis amigas. Y yo soy la única a soltar al grupo y a todos en pareja. Ay, yo tampoco voy porque hay las soltadas. Y lo primero que hacen es decirte, te voy a presentar a un primo mío muy guapo que acaba de terminar con su novia. A promocionar, a promocionar. Pero fíjate lo interesante aquí, en los hijos influyen más tus amigas cercanas que el resto de tus conocidos. Sin embargo, cuando viene al matrimonio, influye más el círculo que tus dos, tres amigas. O sea, si la mayoría de tus amistades en general se están casando, es cuando empiezas a sentir esa gran presión. Algo estoy haciendo mal, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me caso yo? La oveja descarría. Y que ya va cambiando la edad también, porque yo me acuerdo que a los 22 años yo ya sentía presión. Y ahorita que tengo ya 37, que digo, ¿qué me casé? Me había casado desde los... Más despuesito. Claro, yo hubiera tenido a mis hijos a los 40. Fíjate cómo sí son rachitas, ¿no? Antes se casaban casi todos, ¿qué? A los 18, 20, después 22. Ahorita, 24, 25. Es un aspecto de tradicionalismo social, ¿no creen? O sea, nunca oyeron el comentario de la tía, ¿no? O de la abuelita que decía, es que si no vas a tener nietos, o sea, tienes que empezarle ya. O sea, y entonces, como que te aceleraban el cronómetro, ¿no? O el rollo de la energía, es que ya no vas a tener energía. Ya no vas a poder cuidar. No vas a tener energía nunca, cansan igual a los... ¿Estás de acuerdo? En la lista de la abuelita, chavitos. Sí, claro. Ay, no, son igual. Ahora, en cuanto al divorcio. A ver. Que este es un tema, ¿estás de acuerdo? Yo creo que ahí sí no. Mucho más complejo. No, no influencian. ¿Qué creen? ¿Que hay influencia de las amistades? No. No creo. No, no sé, pero yo te contaba la semana pasada, creo, que entre muchos de mis amigos que tienen ya 20 o 25 años de casados, están empezando a divorciar. Y como que empezó el rollo, antes te decían, no, como decía, ya pa' qué, ya a esta edad llevamos tanto de casados. Y ahora como que se empezó, vieron que se empezó como a tomar la decisión. Algunos dijeron, sí se puede, sí se puede. Vámonos, todos atrás. ¿Pero qué fue? ¿Una moda o influención de entre ellos? Sígate. Te digo que también tiene que ver un poco con que a lo mejor no se atrevían y vieron que alguien más lo hizo. Es como una pareja de baile, cuando sale la primera pareja y dice, pues ya nosotros. Es un buen ejemplo, Renécito. Te lo juro, ¿eh? Este estudio lo hicieron otros investigadores que se llaman McDermott y Fowler y Chris Tackies. No, con eso no. Sí, es una cosa confiable. Salud. Y ellos dijeron que hasta el divorcio, como ven, es contagioso. ¿Eso es serio? En el aspecto que, bueno, es que son por muchos motivos. Como dicen, antes de divorciarte se veía mal. Entre más se hace, menos mal está visto y menos miedo te da. Entre más ves casos de éxito que salen adelante y les va bien, más valor tienes. Porque antes decías, y si me divorcio y me va pésimo y no salgo adelante. Es un asunto de agentes internos que en el momento que tú percibes que tronotrón no se acabó y vámonos a lo que sigue, porque no te vas a quedar empantanado en una relación que no te lleva a ningún lado. Sí, pero a lo mejor con los hombros funciona distinto, pero entre las mujeres sí es de que, ay, tú, ¿por qué lo aguantas? Yo ya, mira. Yo ya lo mandé. Pero si se fijan, antes era muy poco común el divorcio. Cada vez se ha vuelto más. Ahora es más común estar casado. Yo tengo muchísimas amigas divorciadas y somos pocas las que seguimos casadas aguantando a nuestros pintajones. Estás pasada de moda, abuelita. Estás pasada de moda, ponte al tiro. Pero ponte al tiro. Por eso influye todo lo demás, porque estás viendo que hay gente que se divorcia, que le va bien, que sale adelante. Entonces dices, si ella pudo, lo puedo, ¿no? Pero es como carrera de resistencia, así de aguanto y aguanto y aguanto, aunque ya no me la esté pasando bien. Antes era así. Pero antes era así. Antes era así. Las abuelas todas las amantes. Y bueno, y por último, la depresión. ¿Se contagia? Sí, es así. No sé. Por eso dicen que no te confes con gente amargada porque te amargas. ¿Qué será? Oye, hasta le va a sonar lo que voy a decir. Hasta la menstruación de las mujeres se pega. Bueno, pero esa es una cuestión hormonal. Claro, por eso. O sea, como que cuando te da depresión. Bueno, de feromonas. Pero fíjate, el divorcio, la depresión se contagia. Hubo un estudio donde mostró que en la universidad, cuando tú dormías en un cuarto con alguien con depresión, a los seis meses tenías lo doble de probabilidad de tener actitudes negativas ante la vida. No hagan eso. No se junten con gente depresiva. Me voy de aquí. Ya nos vamos. Gracias, Jennifer. Hasta mañana, queridos. Hasta mañana. Ahorita la publicamos. Está buena. Está asquerosa. Ay, carnaval. Saludos.